Pues le tienen quitado el sueño porque ya estamos a menos de un dígito. Hay una encuesta de México Elige que ya nos está a 7 puntos, hay otras a 8, 9, en fin, definitivamente se ha reducido. Bueno, yo creo que vamos creciendo, aquí el tema es la tendencia, Claudia va para abajo, yo voy hacia arriba y va a llegar un momento en que pues obviamente me voy a cruzar y le voy a ganar. Pues porque la realidad no se puede negar, la inseguridad está por todos lados, ella sigue negando, sigue diciendo que redujo los índices de delincuencia y sí, pasó de 89% de percepción de inseguridad cuando llegó a 80%. Pues el presidente lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, pero como no tiene mucha capacidad de defenderse a la candidata, pues él tiene que entrar a apoyarla. Yo lo entiendo, él quisiera ser el candidato, pero él ya fue el presidente, entonces lo que le toca es guardar silencio, acatar las instrucciones del INE, esas son las reglas del juego y nadie le está poniendo una ley mordaza, lo que le están pidiendo es que se abstenga de opinar, porque miren, de alguna manera los dichos del presidente en mi contra se replican en los medios y eso está quitando parcial, o sea, está haciendo una contienda parcial, no hay piso parejo. Yo sigo sintiendo que la seguridad es el principal tema aún en estos estados seguros, porque mantener esta seguridad requiere de un enorme esfuerzo por parte del gobierno federal, estatal y municipal y en ese sentido todos los estados van a contar con mi apoyo, Zacatecas por supuesto, Jalisco, Guanajuato, que son estados donde no hay suficiente presencia de la Guardia Nacional y pues Aguascalientes ha aguantado, pero definitivamente es el tema.